Sé lo que vas a decir, Del, pero no lo hagas todavía. Tan solo hace tres horas que ha regresado a casa. Dos horas y veintipocos minutos. Necesito más tiempo. Owen se me ha adelantado, ¿no es cierto? No se trata de eso, Del. Solo que necesito reflexionar. Quisiera que lo entendieses. Lo... Me siento orgullosa de tus sentimientos hacia mí. Es porque no estoy lo bastante segura respecto a mí. Y debo estarlo. Gracias, Del. Les vas a ahorcar sin tener pruebas como hiciste con John y Howard. Solo porque le acompañaban. Para ver cómo los cuelgas. ¿Cómo puedo apoyarte en eso? ¿Qué stopped? ¡Qué me siento! Gracias.